Hola, ¿qué tal amigos y amigas? ¿Cómo estáis? ¿Cómo viváis esta tarde de sábado? Espero que bien, 2 de noviembre de 2024. Lo prometido es deuda. No está al cuerpo para muchos salseos y merequetengues, pero lo prometido es deuda. Y efectivamente vamos a hacer una reacción de lo que sucedió ayer de viernes con la visita de Ashraf Beno, el marido de Isapi, después de las declaraciones de esta en el mismo programa hace un par de semanas, contando algunos capítulos desgarradores sobre su vida. Por cierto, mañana volveremos con el tema de la Dana. Mañana yo sé que hay algunos que os interesa tener una lectura de los hechos política. Me da absolutamente igual todo lo que algunos estáis diciendo. Nosotros no estamos criticando a un partido político en concreto, a un color en concreto, a un bando en concreto. Estamos criticando la negligencia. Así que si te gusta bien y si no, también. ¿Vale? Dicho esto, vamos a... De viernes. A ver, ¿qué me sucede con estos personajes ahora mismo? Creo que el relato de Isapi, que me creo prácticamente en un 100%, es lo suficientemente contundente y duro como para, esta es mi opinión, haberlo dejado aquí. La sensación ahora mismo, primero fue dulce, ahora es rafbeno, ayer también estuvo, hablaremos en otro vídeo de este señor, Manuel Amador, que fue el primer novio de Isapi, con quien mantuvo relaciones sexuales por primera vez. De hecho, ojo, él se presentaba así. Hola, soy Manuel Amador y soy la persona con la que Isapi perdió la virginidad. Y dices, bueno, vale. En un vídeo, no digo que probablemente lo obligaron a decir esto. La sensación esta de querer estirar el chicle, la sensación esta de querer, vamos a seguir dando y dando, y dando, y dando. Al final no le crita credibilidad al relato de Isapi, pero sí que lo empantana un poquito, sí que lo ensucia un poquito, ¿no? Y creo que pocas cosas, por ejemplo, de ese pasado puede decir, en este sentido, a Srafbeno, que es alguien que conoció a Isapi Pantoja en 2018, 2019. Sí que puede contar, evidentemente, cómo está viviendo en estos momentos la post-entrevista y algunos capítulos de los años más recientes, incluidos los de la separación definitiva de Isabel Pantoja y de su hija y de su hermano. Pero bueno, en fin. Es decir, el peso que tiene un testimonio como Asraf Beno, evidentemente, no es tampoco minoritario, porque no deja de ser el marido de Isapi, pero creo que para el interés periodístico necesitábamos ya un testimonio de primera fila. Y yo entiendo que un testimonio de primera fila es o Kiko Rivera o una Isabel Pantoja que dudo que vaya a hablar de esto. Asraf Beno, que pudo decir lo que nos esperábamos, que está al lado de su mujer, que ha sido siempre una persona. Muchísimas gracias a todas las personas que os estáis suscribiendo al canal, de verdad. Que ha sido una persona que se ha visto carente de cariño desde que la conoce y lo que ha hecho es hacer frente común con su esposa y plantar cara a toda la familia de su esposa contando también algunos episodios. Que me da a mí la sensación que es lo que interesaba de Asraf Beno este viernes. Cuenta, cuenta, cuenta. Cuenta más cosas, cuenta más cosas. A ver, el titular más grande de Asraf Beno es este que veis que dio es este que veis en pantalla calificando de delito todo lo que le había contado y sabía que ha sucedido en esa familia con su mujer con Isabel Pantoja. Dice, es un delito pero ha prescrito este es uno de los titulares grandes como recoge la propia web de viernes que pronunció el propio el propio Asraf Beno. Es verdad que la figura de Asraf Beno ha sufrido desde fuera y hablo ahora ya de opinión pública cierta transformación hubo cierta controversia con este chico os acordaréis es el autor de la mítica frase es que es una familia de mierda mientras participaba en un reality en la casa fuerte hecho que le valió la reprimenda de su pareja Isapí y una llamada que ahora explicaremos de la propia de la propia Isabel Pantoja aunque se produjo la llamada por un incidente posterior es un momento donde nos mostraron o parecía que se nos mostraba una imagen de un Asraf Beno algo agresivo incluso hay el capítulo del que hablaremos de ese vídeo en el que cogía con unas formas poco elegantes del brazo a su propia pareja y la obligaba a entrar a una fiesta él le explicó ayer el contexto de esta situación ahí es donde se produce la llamada de Isabel Pantoja y es verdad que en los últimos años y viéndole en algunos realities sí que se ha producido como una especie de lavado de imagen pero no lavado de imagen como algo intencionado como se entiende el lavado de imagen para intentar ocultar otras cosas sino que creo que hemos podido conocer otras facetas de Asraf Beno y la verdad es que bueno al menos yo desde fuera sí que es verdad que en un primer momento dije madre mía pero ¿con quién está esta chica? pero en realities posteriores y cuando he tenido la oportunidad de escuchar Asraf dentro de lo que cabe me parece un tío y uso la palabra tío porque ayer no paraba de usarla tío, tío, tío tío como es posible tío, tío, tío bastante coherente bastante coherente y alejado de esa imagen que yo quizás tuve en un principio de él alentado por algunos capítulos que que vimos que vimos todos de de este de este señor dicho esto claro el discurso de Asraf Beno es un discurso de parte como no puede ser de otra forma es un discurso de apoyo a su esposa es un discurso donde asegura que sabe de otros capítulos ayer nos introdujeron un nuevo ítem no hay semana que nos dejen con un nuevo misterio abierto el de ayer fue una supuesta información que nadie desmintió pero tampoco confirmó sobre que Isabel Pantoja habría intentado convencer convencer al padre de la hija de Isa Pantoja perdón es decir de su hija Alberto Isla para que se quedara él con la custodia de Albertito flotó en el plató Asraf hizo cara de sé lo que me estáis comentando pero esto lo dejo para ella y os acordáis os acordáis que os dije hay un capítulo mucho más duro para una mujer para una madre pero que no quiere contar quizás quizás las cosas nos están dando pistas de que va por ahí quizás insisto no lo desmintió estuvo más cerca por su lenguaje no verbal de confirmarlo que de desmentirlo pero esto es una información puesta sobre la mesa a partir de no sé qué colaborador fue y nos dejan con un nuevo chapapote más de Isabel Pantoja abierto es cierto no sé en qué época pero que Isabel Pantoja intentó que su hija no tuviera la custodia de ese de ese niño bueno dicho esto claro Asraf justificaba también algunas de sus actuaciones en el pasado cuando dijo aquello de esto es una familia de mierda lo que se refería es que allí pasaban cosas que no entendía y como os he comentado que él consideraba algunas de ellas que no han trascendido y así lo admitió que Isabel Pantoja cuando esté preparada quizás explicará otras cosas que sabe y que por ahora no han trascendido cuidado que puede ser más horrible que el episodio de la manguera que lo del ginecólogo que la humillación de cortarle el pelo veremos qué sucede con esa custodia sobre palabras como definiría Isabel Pantoja es verdad que fue bastante cauto con Isabel Pantoja a pesar de que cuando tuvo que ser contundente lo fue no la calificó de mala madre dijo que quizás a su hija lo que sí que le había faltado es más apego y apoyo emocional y no tanto material del Tito Agustín dijo que no tenía palabras y de Kiko en un primer momento dice que habría muchos calificativos para describirle Kiko Rivera pero me voy a callar eso era el inicio de la entrevista preguntado por lo mismo al final dice dijo directamente para decirlo suavemente este señor es un cabrón todo lo que dijo de Kiko de Kiko Rivera contó la llamada Asraf que había recibido de Isabel Pantoja llamándole Garrapata Garrapata esa llamada se produce en el contexto de esas imágenes que vimos hace unos años de Asraf agarrando fuertemente del brazo a Isapi altas horas de la madrugada en el exterior de la fiesta y tirándola como hacia dentro del local lo que cuenta Asraf es que evidentemente esas imágenes no son bonitas de ver o lo que contó pero explicó que la situación fue porque vio que había cámaras en ese momento que Isabel Pantoja no iba en las mejores condiciones una fiesta alcohol lo que sea y que no sabía qué hacer porque si se marchaba él solo para adentro y la dejaba ahí sentía como que quedaba desprotegida y que la iban a grabar las cámaras así que decidió actuar de esta manera esta es la explicación que dio Asraf el viernes y admitió haber recibido en ese momento una llamada de doña Isabel Pantoja llamándole garrapata y diciéndole que ya tenía a los abogados preparados para actuar jamás actuaron esos abogados de hecho si hay algo de lo que culpa Raph también a Isabel Pantoja es de hacer ver siempre que está muy preocupada pero no hacer nada asegura que nunca hace nada de hecho distinguió entre preocuparse y hacer creer que estás preocupada también por el capítulo del hospital cuando le preguntaron bueno pero ella se puso en contacto con Anabel para saber de Isabel Pantoja y él yo creo que de manera acertada no sé la frase exacta pero vino a decir que no es lo mismo preocuparse que hacer ver que te preocupas que son dos cosas distintas y narró esta llamada de Isabel Pantoja parece que el modus operandi de Isabel Pantoja con los novios de de Isa Pantoja es más o menos parecido de hecho la mejor relación que ha tenido Isabel Pantoja con una pareja de su hija es la de Omar Montes pero cuando ya no eran pareja acordaros que ellos coincidieron en Supervivientes y que hay un capítulo también muy polémico con Omar Montes en un cumpleaños de la tonadillera en ese cumpleaños se celebran dos fiestas lo cuenta la propia tonadillera en el contexto de ese año una para los familiares el día uno y el día dos de agosto pues el día de su cumpleaños para los amigos ¿qué sucedió? que cuando Isa Pantoja ya estaba con Azraf el año pues debería ser esto que estaríamos hablando el 2019 ¿no? quizás 2019 antes de la pandemia ¿no? en esa fiesta para la familia se invita no queda claro si lo invitó la propia Isabel Pantoja o Kiko Rivera a Omar Montes que hay una escena dantesca que llegan en coche Isa y Azraf y la prensa les pregunta por ello ¿cómo lleváis que hayan invitado a Omar Montes? y dicen ellos desde el coche pero eso es mañana hoy es la fiesta de familiares y detrás ya viene el coche de Omar Montes y ellos arrancan y le van diciendo no, no, no que está aquí que está aquí Azraf considera que han sido muchos los desplantes las humillaciones de esa de esa familia entre ellos este episodio este capítulo que creyeron que era desconsiderado porque claro es una persona que no se habla con Isa P una expareja y además con Azraf con Azraf ahí dice que si por si fuera poco estuvieron Kiko Rivera haciendo de DJ como no estuvo toda la noche pinchando canciones de de este señor ¿no? de Omar de Omar de Omar Montes asegura que más tarde Isabel Pantoja sí que le pidió perdón por 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 esta conversación por haber llamado no sé si haberle llamado Garrapata sí que hay dice hay un día que Kiko Rivera me dijo vete a comer un kebab y denuncia otro tipo de actitudes con Anabel Pantoja fue más comedido porque yo creo que Azraf lo que ve es que Anabel Pantoja es la única de toda la familia que está apoyando a Isa Pantoja y que está en los días especiales de su mujer así que cuando le preguntaron si entendía este papel como de mediadora de Anabel Pantoja de ahora sí que estoy contigo es la única que parece que ha llamado a Isa Pantoja después de esas declaraciones y de esa entrevista para el programa de viernes ni su hermano ni su madre se han puesto en contacto con Isa Pantoja entonces bueno a Anabel de alguna forma la protege a pesar de que contó Dulce que Anabel también había formado parte de algunos comentarios como ¿de qué nieto estamos hablando? ¿del nuestro o del del otro? Insiste Azraf en que Isa Pia ahora está en un momento de necesidad de contar cosas de sacar cosas que se las está contando a él que hay muchas de estas cosas que son aberrantes y que no ha contado muchos detalles de otras cosas que podría haber que podría haber contado el punto de inflexión de por qué Isa Pantoja ha decidido hablar lo traslada también en ese momento del hospital cuando Isa Pantoja se da cuenta que su madre no la va a venir a ver a pesar de que está a menos de media hora en coche los molinos de Medina Sidonia ya sabéis que ese es el punto de inflexión para que Isa Pantoja diga hasta hasta aquí y y el titular más contundente pues es el que os comentaba ¿no? es este dice que ahora ya habrían prescrito pero que se está hablando de cosas algunas que no se han contado que para él son un un delito un delito el punto de inflexión de la ruptura de la familia está entiende él en la herencia envenenada a ver el punto de inflexión de ruptura entre Isa Pantoja incluso él y Kiko Rivera está en esa entrevista que dio Kiko Rivera en la revista lecturas ya lo hemos dicho en alguna ocasión donde cuenta episodios muy privados de Isa Pantoja entre ellos un supuesto intento autolítico el bofetón que le da algo que Dulce yo entendí que Dulce aseguraba que eso no había existido que él no estaba y que no había existido ningún intento autolítico por parte de Isa Pantoja eso lo voy a poner en duda porque tengo realmente muchas informaciones de que Dulce probablemente tampoco está diciendo la verdad en eso pero es verdad que en el momento en el que lo cuenta Kiko Rivera ahí se rompe la relación entre hermana y una hermana que había tenido idolatrado a su hermano hasta el último momento incluso con el capítulo de la manguera ella finalmente le pide perdón a su hermano por lo que ha hecho que lo único que ha hecho es verse con un chico en su casa y tener relaciones y lo tenía idolatrado en ese momento es cuando se le cae ya completamente del pedestal y dice a Rav que igual que él pues con Kiko Rivera había tenido no una buena relación pero sí cordial explica que es el autor de frases como vete a tomar un kebab o vete no sé qué a pesar de que el kebab es de origen turco diría yo no es árabe ni bueno en fin y que ahí se termina la relación con el hermano con la madre viene a raíz de toda la herencia envenenada de todo lo que cuenta el hermano y entonces ahí tenemos el episodio de Isa saltando la valla él la acompaña se queda en el coche y cuando vuelve Isa de alguna forma lo que se da cuenta es que su madre ha pagado todos los platos rotos con ella es decir que ella paga los platos rotos de otra persona en este caso de su hermano y es cuando supuestamente pues se pronunciaron frases duras como la de lo que tendrías que hacer es irte a Perú o alguna alguna de estas cosas que van trascendiendo ahí es donde se produce el distanciamiento entre hija y madre es verdad que madre no llama es verdad que madre no se interesa ni por los nietos de por parte de Kiko ni por el nieto por parte de Isa Pantoja parece que el único ahora mismo la única personita que le interesa está por venir en el vientre de Anabel de Anabel Pantoja y ya finalmente el episodio de ruptura total de decir vale ya no voy a perseguir más ni a mi madre no voy a esperar nada a mi madre estoy harta de que me pregunten esto o lo otro es lo del lo del hospital lo del hospital recientemente con Isapi ingresada cinco cinco días por apendicitis que se complicó y no saber nada de su madre ni llamada ni presentarse ni absolutamente ni absolutamente nada sobre esa llamada de Isabel Pantoja a esta amiga Begoña que trasladó el programa a fiesta hace unos días donde Isabel Pantoja asegura que supuestamente su hija la ha insultado la ha vejado y que ya no sabe que haga lo que quiera su hija Asraf desmiente que en ningún momento Isa es capaz de llamar a su madre sin vergüenza dice Asraf que jamás ha escuchado gracias insisto todas las personas que os estáis uniendo a la madriguera que jamás ha escuchado un insulto de Isa Pantoja hacia su madre que eso es imposible dijo es imposible quien está contando esto no está mintiendo y y bueno y nos quedamos con esa con esa gran duda que él tiene la esperanza de que algún día sí que se arregle que él tiene la esperanza de que se arregle esa situación entre madre entre madre e hija que a Isabel Pantoja nunca le ha gustado que su hija tuviera novio y ahí queda en el aire en la parte final esa información veremos porque nos tuvieron unos días con el misterio de la manguera y el manguerazo ahora es el misterio de hubo una llamada o hubo una intervención por parte de Isabel Pantoja con Alberto Isla padre del hijo de Isa Pantoja para negarle o para que no se le diera la custodia a su hija esto es lo que nos queda al final emotivo Ashraf diciendo que nunca va a abandonar a Isa Pantoja que no tiene que tener miedo porque nunca la va a abandonar y que si ella quiere está dispuesto a ampliar la familia para que haya más seres queridos que todavía la quieran es decir le ofreció ampliar la familia podría ser madre y el padre él por primera vez y ella madre por segunda vez sabéis que el hijo que tiene es precisamente de Alberto Isla mañana mañana si los caraduras sinvergüenzas que están gestionando deberían estar gestionando todo el tema de la dana me dejan hablaremos del señor Manuel Amador y del testimonio de este chico bueno este chico ahora ya no pero en ese momento tenía 18 años Isa Pantoja tenía 16 y responderemos a la pregunta mantuvo relaciones sexuales encantora este señor con Isa Pantoja qué día de qué manera qué ocurrió qué es lo que tiene que aportar y alguna cosilla más pero ya será mañana porque llevamos prácticamente 25 minutos de vídeo y vamos a hacerlo un poquito un poquito escalonado y así no se no se hacen los vídeos si os parece tan largos tan largos podéis opinar podéis dejar vuestros comentarios en la caja de comentarios como no podéis usar este número de teléfono también para enviar notas de voz con vuestras opiniones 671-6389-78 671-6389-78 ya sabéis que este número de teléfono también está habilitado para hacer visums si queréis premiar y mejorar este canal gracias a todas las personas que lo estamos viendo que os estáis suscribiendo de verdad de verdad os lo digo muchísimas gracias gracias a todas las personas que me estáis siguiendo en Instagram también arroba alberdomene que ahí me encontraréis y gracias a esas personas que además os estáis haciendo miembros del canal porque para que podamos mira ha sido una cosa estoy orgulloso es que a mí no hay nadie que a día de hoy me diga oye Albert esto no lo puedes decir yo ya sé que piensas así pero claro claro es que para el medio de comunicación es que claro no 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 aquí podemos decir lo que sentimos y lo que pensamos para conservar esta independencia el día de mañana será muy importante que tengamos muchos más miembros que no depender de las visitas ni de estas tonterías así que por 0,99 euros al mes solo 0,99 euros al mes lo vuelvo a decir solo 0,99 euros al mes menos que un café al mes nos puedes ayudar muchísimo de acuerdo así que gracias a todas las personas que os estáis haciendo miembros a los que estáis regalando miembros en los directos gracias también de corazón nosotros nos vamos por ahora mañana más por favor precaución precaución que la dana no está en activa todavía consulten los las informaciones meteorológicas las que probablemente no consultaron los gobiernos de turno a pesar de que ahora les tiren mierda y y si no es necesario en esas zonas de alto riesgo no no se trasladen de acuerdo si os quiere mucho pura vida amigos nos vemos mañana chao a disfrutar de este sábado gracias a todos a disfrutar de este sábado la dana